¡Suscríbete! 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 Frente a que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo a vivir Qué bonito es ver que está más bien Pero es que viviéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le tomo la gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que estén para unir Vuelve a decirme lo de siempre Que tú quieres pero no te deseas más Que es lo imposible por así te parto Yo pienso el mismo camino Solo, vele, solo quiero que lo intentes No me digas solo necesitas fuerte De la noche las asignas se recuerdan Y las cuentas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre Que no quieres pero no pares tenerme Esto no es posible por hacerme fuerte Que es lo mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas ser fuerte Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente DJ Mariano Paredes Suscríbete al canal